¿Qué tal? Aquí Luis Caraballo de Atracción Lab, experimentos en psicología social y el día de hoy estaremos hablando de cómo convertir a una amiga en una amiga con beneficios. Muy bien amigos, el día de hoy estaremos respondiendo a la pregunta de uno de nuestros miembros que hace poco estuvo en la situación de convertir a su mejor amiga en una amiga con beneficios. Nos manda un mensaje contando su historia y en este momento vamos a analizar su caso y comentarte a ti cómo puedes conseguir los mismos resultados. Su comentario dice así. Colegas, hace poco escribí por aquí que me gustaba mi mejor amiga. Les comento, le hice la propuesta de ser amigos con beneficios a lo que accedió sin límites. Así que aunque no terminé en una relación con ella, pues mucho mejor, pues no tengo ataduras y terminaremos una que otra vez en la cama teniendo intimidad. Muy bien, todos los días recibo un montón de preguntas sobre cómo convertir a mi amiga, una amiga que te gusta, en una relación que sea algo más que una amistad. Y ese más que una amistad no tiene necesariamente que ser una relación romántica exclusiva. En este caso, nuestro amigo le mencionó la oportunidad a esa amiga de convertirse en una amiga con beneficios, que significa seguir siendo su amigo sin ningún tipo de ataduras. Entonces, sencillamente la diferencia entre la relación que tenían antes es que de vez en cuando van a tener intimidad. Sucede que para una mujer en muchos casos es mucho más fácil aceptar el salto desde sencillamente amigos, amigos con intimidad, que de amigos a una relación exclusiva. Digamos que amigos que tienen intimidad de vez en cuando es el escalón intermedio entre una sólida amistad y una relación de exclusividad. Entonces, en este caso, a nuestro amigo se le hizo muy sencillo pues al insinuarle a esta chica la posibilidad de, oye, una relación de algo más que amigos pero sin ataduras, esta mujer no siente presión sobre sus hombros, ni miedo de romperle el corazón a este hombre, que es lo que normalmente ocurre cuando una chica está en la posición, o la coloca a un hombre en la posición de preguntarle si quiere tener una relación con ella, le dice, mira, he estado siempre enamorado de ti, y esta mujer, oye, se explora a sí misma y se dice, wow, yo no siento lo mismo, yo lo que siento es amistad. Si yo acepto tener algo con él, como no siento lo mismo que él, yo voy a terminar rompiéndole el corazón, tal vez como se lo han roto a ella en alguna situación pasada. Entonces, si algo tú no quieres es que una mujer te tenga lástima, que una mujer no se ponga en tus zapatos y pienses que como a ella le han roto el corazón de una forma similar, ella puede hacértelo a ti. Entonces, para no ponerla en esa posición, si tú quieres hacer la transición de una relación de amigos a una relación un poco más seria o una relación de intimidad, la mejor forma es hacerlo así justamente, mencionarle algo, un tipo de relación que no tenga ningún tipo de ataduras. Una forma que te recomiendo de hacerlo es no realizar esa transición de forma abrupta, no venir de la nada y mencionarle ahora tus planes de tener relaciones íntimas con ella cuando siempre han tenido es una amistad. Si ella se sorprende de esta propuesta, entonces no lo estás haciendo muy bien. Es importante que antes de hacerle esta petición que nos menciona aquí nuestro amigo, una forma de hacerlo podría ser por ejemplo un día en que la veas muy arreglada, muy bien vestida, muy linda y le digas, wow, te ves hermosa así, ¿sabes qué? Estoy pensando en qué tal si nos convertimos en amigos con beneficio. No sé, digo yo, te lo dejo ahí para que lo pienses. Y luego sencillamente cambia el tema. Puedes hacer insinuaciones como estas, puedes decir o parafresar estas palabras de formas o más fuertes o más sutiles. La idea no es ponerla en tres y dos. La idea es hacerlo como si fuese una simple broma que ella se ría un poco, que ella lo tome como un halago y luego sencillamente cambie el tema. Y entonces cuando empieces a hacer insinuaciones así una y otra vez, de vez en cuando ella va a saber que ese tipo de relación es una posibilidad. Luego de esto, lo único que te queda hacer es en algún momento es que estés a solas con ella, sencillamente proponselo. Dile, no, en serio, ¿sabes que te he dicho esto en estos días sobre cómo podríamos tener una relación de algo más que intimidada? ¿Sabes qué? Yo sé que a ti también te gustaría. ¿Por qué no lo intentamos? Y espera su respuesta. Si ya no dice nada, que ella se queda ahí, si ya no sale corriendo, si ya no te dice un no rotundo, es que la ventana está abierta y tienes la oportunidad para avanzar. Tal vez podrías intentar lo que es, lo que nosotros llamamos un besoprueba. Tal vez estás cerca un poco a ella y ves que tan dispuesta está a empezar. Oye, algo de contacto físico que no está relacionado con amistad y ves que puede pasar a partir de ahí. Lo más importante de todo esto es que dejes bien claro el tema de sin ataduras para que esta chica no tema romperte el corazón. Si disfrutaste de este video, si te sirvió de algo, dale a me gusta y para más videos como este no olvides suscribirte al canal. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!